Esto lo hemos comprado de amazon, salió unos 7 euros con algo y es para el micro de sobremesa para que no resumbe y esto son unas puntitas para el micro, pero venían de regalos aquí. Estoy volviendo a repetirlo otra vez porque se me ha parado la cámara. Esto es para las paletas, es del chino, como podéis ver son 2 a 2,50 euros y la verdad es que hace su papel baratito. He comprado estos tres, son para los perfiladores de labios, de ojos, cejas y esto que tengo ya dos y me hacía falta otro, que es para los coloretes y todo eso. Este largo vale 1,35 y estos pequeñitos 1. Vale en un dinero y este para enganchar la pinza del móvil 4,95 y la verdad es que tiene que ir muy bien. Otra cosa de amazon es el micro de solapa. Va con su bolsita, sus enganches. La verdad es que esto todo yo ya lo he abierto pero me ha fallado el móvil grabando y he tenido que volver a empezar. Una pinzita que irá enganchada aquí para el totumber y un belcrito, no sé para qué es, ya lo miraremos. Y esto será para enganchar al móvil o a donde vaya, o al ordenador, o a la cámara en su caso. Y esto es de Sephora. Esto es un pedido que hice online. Me encantan las cajas estas, siempre pido caja porque es que me encantan. Y es un pack. Que estos packs van súper bien para probar los productos. Este pack creo que costó 19,90 y va súper bien porque así tienes la versión de viaje para cuando te vas de viaje. El Hula. El Hula en stick y el Whatsapp. Este es un eliminador y estos son para hacer contornos. Y es una forma barata. Chulo. De probar los productos de gama alta. Porque estos son carísimos. ¡Ay, qué miniatura! ¡Qué chulo! Tiene un papelito. Este yo ya lo tengo así que se va directo al necesidad para viajes. Pero estos dos no los tenía y para probarlo va muy bien. Porque, por ejemplo, este, en tamaño original, que es más grande, está a casi 40 euros. Y este a 36 también. O sea que por 20 euros nos llevamos todo esto. Abajo, en la cajita de información, os dejaré los enlaces. Bueno, a esto no porque es del chino. Pero a esto, a esto, a esto. Para que lo podáis mirar si queréis, si os gusta. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!